Dice la siguiente noticia que habla del dato final que implica a Chimo Puig y a Compromís en la trama corrupta del caso Azul. ¿En qué sentido estaría directamente implicado Chimo Puig y Compromís en esta trama? O presuntamente estarían implicados que harían que el gobierno actual de la Generalidad pues tuviera que estallar por los aires si estuviéramos en un país serio. Porque a esta gente la verdad que aguantan el bombardeo de todos los casos de corrupción como aguantó Malta en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver, Compromís tiene formado gobierno y tiene alianza con el Partido Socialista de Chimo Puig en la Comunidad Valenciana y a fecha de hora con ramificaciones procedentes de algunas de las personas que estaban en la trama Azul se han seguido realizando contratos y eso lo van a tener que explicar los dos, PSOE y Compromís. En el caso de Chimo Puig la implicación no solamente viene por ahí sino que viene de un hecho todavía más directo y más rotundo. Las primarias, unas primarias, antes de que ganara las primarias Chimo Puig, unas primarias iniciales en aquella época entre los años 2007, 2008, 2009 se presentó Chimo Puig y perdió. Pero los gastos de campaña suyos y de hecho ya se ha presentado judicialmente por ejemplo pruebas como algunas camisetas, como cartelería, como las imágenes, la marca que se le creó, etcétera fueron pagados por empresas de la trama Azul. Es más, en aquellas primarias se presentaba él contra otro candidato, el otro candidato no tuvo respaldo de esta gente y la trama Azul, las empresas de la trama Azul decidieron que respaldaban pagándole parte de los gastos de campaña a Chimo Puig. ¿Cuál era la cercanía de Chimo Puig para que optaran por él? Esa es una cuestión a la cual va a tener que responder él. Pero desde luego hay una cosa que ya está incorporada al sumario y es que efectivamente gastos de campaña de lo que él hizo y de la campaña suya en primarias no fueron asumidos por su equipo de campaña sino por empresas que estaban relacionadas con la trama Azul. Y hay que recordar que la trama Azul, según la propia Guardia Civil, tenía un pagador final en muchísimas ocasiones que era una empresa pública llamada Cuamer, con lo cual saltaríamos, lo digo porque la presidencia y la responsabilidad máxima, porque estaba dentro de un ministerio, era de Cristina Narbona. Cristina Narbona no está imputada, Chimo Puig tampoco está imputado, pero Chimo Puig, por ejemplo, sí tiene un hermano que está imputado por las subvenciones concedidas por él mismo. Es otro caso, pero efectivamente a lo que tú estás preguntando, cuidado porque Chimo Puig tiene un panorama judicial un tanto inestable.